Y agradecerles ese trabajo, ese trabajo tenaz que están haciendo ustedes para que la institución crezca y siga creciendo. Y nosotros que somos de la seguridad social debemos saber todo el entorno de la seguridad social. Los insto para que sigan en esa misma línea que están ustedes. Me siento muy orgullosa de pertenecer al gremio de trabajo social, donde es muy humana la carrera, de mucha satisfacción. Es muy profesional el trabajo que se realiza. Los insto a que sigan adelante. Para la Escuela de Trabajo Social es un privilegio hacer entrena de esta plaqueta de reconocimiento al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como decía, por ser pionero en la formación de profesionales del trabajo social y su contribución a todas las instituciones del Estado, tanto guernambientales como los guernambientales, de que existan profesionales del trabajo social. Hoy celebramos el nacimiento del trabajo social en Guatemala. El Instituto fue el precursor. Y no solo fuimos los precursores, sino que seguimos siendo el punto de referencia a nivel nacional. La labor que ustedes brindan a nuestros afiliados, derechohabientes, beneficiarios y jubilados, va más allá de sus responsabilidades. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS.